Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les muestro cómo prepara mi mamá un delicioso espagueti blanco. Usaremos 500 gramos de espagueti, 450 gramos de crema ácida, 150 gramos de jamón, 90 gramos de queso crema Philadelphia, 45 gramos de mantequilla, un chorrito de leche o la que se requiera, un chorrito de aceite de oliva, un trocito de cebolla, un diente de ajo, tres hojitas de laurel, caldo de pollo y sal al gusto. Cortaremos el jamón en cuadritos. Aquí ya tenemos el agua hirviendo, pusimos 3 litros de agua y le vamos a poner una cucharadita de sal, un diente de ajo y tres hojas de laurel. Y ahora vamos a poner ahí nuestra pasta para que se empiece a cocinar. La pasta la dejamos 12 minutos, como verán no le pusimos aceite y la estuve moviendo para que no se pegara y la verdad no se pegó. Ahora la vamos a vaciar en un colador. Aquí ya tenemos un sartén caliente en donde vamos a poner la mantequilla, que es la mitad de la mantequilla que tenemos, que vamos a usar y le vamos a poner una cucharada de aceite de oliva. Ahora aquí vamos a freír el ajo que reservamos y la cebolla. Esto es para darle más sabor a nuestra pasta. Ahora ya le vamos a apagar porque ya nuestra cebolla ya se ve un poco transparente y la vamos a reservar para poderla freír. Vamos a esperarnos a que se enfríe. La vamos a apagar. La vamos a pasar a este recipiente. Licuaremos nuestros ingredientes. Echaré media taza de leche. La crema. El queso crema. La cebolla con el ajo que freímos. La cebolla con la cebolla con la cebolla con la cebolla. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de caldo de pollo. Y vamos a licuar. En esta sartén vamos a poner la mantequilla que nos quedó. Y vamos a poner la cebolla con 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 la cebolla. Y vamos a vaciar nuestra mezcla, lo que ya licuamos. Ya empezó a hervir. Ahora le vamos a poner un cuarto de cucharadita más de sal. Y le vamos a bajar al fuego. Ya está bueno. Ahora le vamos a agregar los espaguetis. Vamos a poner la cebolla con la cebolla con la cebolla. Y le vamos a ir agregando el jamón Y se lo vamos a incorporar Lo vamos a tapar para que empiece a hervir Le vamos a agregar una pizca de sal Porque bueno, según yo le faltó tantitita Nuestro espagueti ya estuvo hirviendo como por 3 minutos Y ya está listo Y huele muy rico Lo vamos a dejar aquí tapado Un momento Le vamos a apagar Bueno, pues vamos a probar estos deliciosos espaguetis La verdad es que huelen riquísimo Y bueno, vamos a probarlos Le vamos a poner un poquito de este aderezo que tenemos De queso parmesano con ajo Están deliciosos El toque del queso crema Con el ajo, la cebolla, la mantequilla Toda esa combinación Le da un sabor delicioso, exquisito Y ojalá que lo puedan ustedes hacer Les va a encantar este espagueti La cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla